A por una noche de unas cuantas horas, en un cuarto de hotel Buenas tardes, Perú Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte miedo y mil maneras Esta noche Esta noche, como todas las noches, en un cuarto de hotel La noche, como todas las noches, en un cuarto de hotel La noche, como todas las noches, en un cuarto de hotel La noche, como todas las noches, en un cuarto de hotel La noche, como todas las noches La noche, como todas las noches, en un cuarto de hotel La noche, como todas las noches Estamos enamorados La exclusividad de Buenas tardes, Perú La noche, como todas las noches, en un cuarto de hotel La noche, como todas las noches, en un cuarto de hotel La noche, como todas las noches, en un cuarto de hotel La noche, como todas las noches, en un cuarto de hotel La noche, como todas las noches, en un cuarto de hotel La noche, como todas las noches, en un cuarto de hotel La noche, como todas las noches, en un cuarto de hotel La noche, como todas las noches, en un cuarto de hotel La noche, como todas las noches, en el final La noche, como todas las noches, en un cuarto de hotel